Hola, presidente Carlos Manuel Juárez, del medio digital Elefante Blanco de Tamaulipas, Nuevo León, el noreste de México. Presidente, preguntarle, hace dos semanas el gobernador Samuel García comentó que, bueno, ante la sequía que hay tan fuerte en Nuevo León, pues él estaba por impulsar, proponer, revivir este proyecto Monterrey 6. Esto lo declaró en una reunión en Reynosa con el gobernador Cabeza de Vaca, con el gobernador Riquelme, con el embajador Ken Salazar. Es un proyecto que fue muy cuestionado, inclusive fue suspendido, la construcción fue cancelada por el exgobernador Jaime Rodríguez El Bronco. Y usted también en 2015, pues, cuestionó el proyecto y habló que, bueno, que había un trasfondo de un negocio. Inclusive hace unos meses aquí en Amañanera usted también comentó que dentro de los negocios que se habían intentado hacer dentro del pasado sexenio Enrique Peña Nieto y en contubernio con el exgobernador Rodrigo Medina estaba este proyecto Monterrey 6. El contexto actual, para concluir la pregunta, es el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, dijo que está en contra, que no van a sacar un metro cúbico de la parte del río Pánico en San Luis Potosí. El gobernador Cabeza de Vaca dice que hay que negociar, Conagua ya se sentó y quiere poner unas mesas de diálogo. ¿Usted apoya el proyecto Monterrey 6, presidente? No, no, este, porque los estados, en el caso de San Luis, no conozco la opinión del gobierno de Tamaulipas, pero no quieren que se utilice el agua del río Pánico, del agua azteca, no quieren. Ese es un proyecto que viene en efecto desde el sexenio anterior, que lo promovió mucho una empresa vinculada al gobierno, de esas empresas favoritas que habían, ¿no? Los de la Casa Blanca, IGA. IGA, bueno. Y en el sexenio del presidente Peña Nieto se canceló el proyecto. Se llegó a ese acuerdo de que no era posible, no iba a poderse ejecutar. Yo pienso que el gobernador de Nuevo León está preocupado por la falta de agua, es una demanda sentida de la población de Nuevo León. Bueno, se había iniciado ya un proyecto para impulsarlo de la presa Libertad en Nuevo León para utilizar esa agua de la presa Libertad. Desde luego es un proyecto que requiere recursos. Nosotros vamos a ayudar, la federación va a ayudar. Estoy por tener una reunión con el gobernador de Nuevo León, pero lo cierto también es que no creo, aunque yo no soy opositor, no creo viable, factible, el que ese proyecto del PANUCO pueda revivir. O sea, ya sería muy difícil. Solo para la polémica o para la publicidad. Pero va a ser muy difícil. La gente de la Huasteca no va a permitir el que el agua del PANUCO se lleve a Nuevo León. Y ya lo entendió el gobierno federal desde el sexenio anterior. Y el mismo gobierno del estado, los que estaban antes. Aún siendo esta empresa muy influyente. Entonces, ahora no veo que haya condiciones. Pienso más en que podamos hablar con el gobernador de Nuevo León, ayudarlo, porque si hace falta el agua. Es un compromiso que nosotros también tenemos. Qué bien que está preocupado por eso. Y ponernos de acuerdo para ayudar, como lo estamos haciendo en el caso de Jalisco, y lo estamos haciendo en el caso de Guanajuato. Como se cancela el proyecto de Zapotillo, que significaba, o el proyecto original que significaba llevar agua a León, ahora se está buscando una opción, una alternativa, con el gobierno de Guanajuato, porque hace falta el agua. Entonces, en eso estamos.